El primer lote de vacunas contra COVID-19 de la alianza Pfizer-BioNTech arribó este 23 de diciembre al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, informó el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casagüó. Pues aquí está lo dicho, ya tenemos la vacuna en México. Se inicia hoy una operación muy grande de vacunación y de transporte de las vacunas que vamos a necesitar a México. El día de mañana, pues ya el señor Secretario de Salud lo mencionó ahora y seguramente el doctor López-Gatell lo va a detallar en su conferencia hoy en la noche. México va a iniciar inmediatamente su plan de vacunación, que eso es lo que el presidente nos pidió. ¿Para qué es todo esto? Pues para eso. Ya se dijo que el primer grupo objetivo pues serán las y los médicos y todo el personal que está combatiendo el COVID y después adultos mayores y así sucesivamente. Números importantes. México con esto es uno de los primeros 10 países del mundo en tener acceso a la vacuna, cosa que reconocemos a Pfizer y desde luego a DHL, que han sido muy diligentes, para apoyarnos. Entonces somos uno de los primeros 10 países del mundo. Esa fue la instrucción del presidente. Teníamos que llegar a tiempo a la meta, llegar sin retraso. Y aquí está la vacuna y ya logramos ese primer objetivo. Conforme al anunciado, la víspera y proveniente de Bélgica, a bordo de un avión de la empresa DHL, llegó a territorio mexicano el cargamento con 3.000 biológicos a distribuirse inicialmente entre personal de salud, que en primera línea combate a la enfermedad viral. En este proceso, se instauró un puente aéreo México-Bélgica para atraer 1.417.659 dosis de aquí al 31 de enero, indicó el canciller, quien entregó el primer lote al secretario de Salud, Jorge Alcocer. Para el recibimiento del primer lote de vacunas COVID, se dispuso un amplio operativo en la terminal aérea, donde también se dio cita al titular de Hacienda Arturo Herrera Gutiérrez. Con información de Plácido Meléndez, Agencia Informativa de México.